Muy buen día, Paco, Nico y la gente que hoy viernes cierra la semana bien informado con nosotros, pues les tengo buenas noticias porque seguimos en modo vacación. Sol, calor, baja probabilidad de lluvias durante el día, pero este fin de semana se incrementa la probabilidad de presencia de precipitaciones matinales de un 30 a un 40 por ciento, especialmente el domingo, pero van a ser solo matinales. Entonces, estén preparados que no tomen por sorpresa ni esta lluvia ligera que pudiera suceder en la mañana ni los termómetros tan cálidos que bueno, ya no es novedad, ya sabemos que es precisamente el pronóstico constante y sonante este verano. Perfecto, Marce, y bueno, en plena temporada vacacional, como bien lo dices con la visita de los turistas, así es que idóneo para aprovecharlo. Gracias, Marcela, en un minuto más todo en materia de pronóstico del tiempo y como le adelantaba, quien también está listo. Muy buen día, ya viernes, que te quiero viernes, este último fin de semana de soltera, a gusto, calor, ya te vimos la recomendación ahorita, o nuestro máximo paso turístico o refrescarse. ¿Ya hay agua de jovito, muchachos? Ya no, ya tiene días. Vaya, para quien nos esté viendo en cualquier otra parte de la República Mexicana, tiene que venir sí o sí a probar nuestra agua de jovito. Qué bueno, ya en algunos lugares le han echado ganas, ahí le han echado ganas, y pues han hecho más platillos con el jovito, que si postres, que si bebidas con alcohol, como las mezcalitas de jovito, o qué más, ayer probé unas enchiladas de habanero jovito UVB. Bueno, usted venga, lo vamos a sorprender, le va a gustar, le va a gustar. Y pues para mostrar un botón, ¿qué tan bueno va a estar el tiempo para disfrutar de nuestra zona conurbada? Pues nada más nosotros, en todo el país baja probabilidad de lluvias. Vamos a ver el termómetro mínimo y máximo iniciando. En la Sultana del Norte, mínima de 23, máxima de 36, máxima de 29 en San Luis Potosí, de 32 en Durango, 42 en Hermosillo, 40 en Ciudad Juárez, de los 18 a los 27 en Tijuana, y máxima de hasta 37 en La Paz. Mesa central, un cielo parcialmente nublado, totalmente espejado y soleado, mínima de 16 en Ciudad de México, máxima de 27, máxima de 25 en Puebla, de 27 en Zacatecas, Querétaro de los 14 a los 30, máxima de 31 en La Perra Tapatía, y en la Ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, 17 a 28, suroeste y península de Yucatán. Morelia, 13 a 27, máxima de 26 en Jalapa, igual que en Oaxaca, máxima de 34 en Villahermosa, 33 en Tuxle, Utiérrez, Chiapas, de los 24 a los 34 en La Blanca Mérida, y Cancún, Agustín Lara, de los 26 a los 33 grados. Ahora sí, tarán, no, ¿cuál tarán? Tarán, tenemos la depresión tropical, ahora sí ya bautizada, 4E, que ella toda la semana le había estado diciendo, que ya no tarda, ya no tarda en intensificarse, y también ya no tarda en salirse del mapa, no representa ningún riesgo para nuestro país, pero aún así, lo estaremos manteniendo usted bien informado. Vamos a ver cómo vamos con una onda tropical atrás de otra, ya vamos en la número 15 de la temporada, van a ser alrededor de 50 a 55, cada vez que veamos esta línea roja, es una onda tropical, ¿y qué significa? Inyección de humedad, algunas están debiluchas, otras están fuertes, otras se andan de noviaza, bueno, echan obvio acá con las líneas de vaguada, la onda tropical con la línea vaguada, y las dos debiluchas, pero ya unidas, sí generan algunas precipitaciones nocturnas, sobre todo para este fin de semana en la península yucateca, porque ya viene la número 16 ahí, como que asomándose en el mapa, y hablando de líneas de vaguada, tenemos una amplia extendida desde un núcleo de baja presión, aquí en el norte de Chihuahua, franja fronteriza con la Unión Americana que va al occidente, y que sí, inyecta humedad, pero solamente toma fuerza en la noche, madrugada, primeras horas de la mañana, generando algunas precipitaciones a lo largo de todo su eje, pero solo ligeras dispersas y aisladas, para nosotros, Tampico, Madero, Altamira, Norte de Veracruz, sí, se incrementa la probabilidad de lluvias este fin de semana, en la madrugada, y matinales, pero muy ligeras, nada de consideración, nada importante, que lo único que va a ocasionar, lluvia matinal, después sale el sol, efecto vaporera, y nosotros vamos a andar, pero si a baño María, entonces, si van a ir a la playa, qué mejor, núcleo de alta presión, ocasionando los terremotos que ya vimos, sol y calor, termómetros muy, muy cálidos, que aunque los vimos, ay, a gusto, 33, la sensación térmica, es otro boleto, vámonos, con las condiciones actuales, ahora muestra un botón, vean nada más, sensación térmica, que ya supera los 30 de esta hora de la mañana, y luego cuando alcancemos los 33, sensación térmica, como todos estos días, de 32 a 39, de 38 a 39 grados centígrados, como sensación térmica, humedad de un 82%, nubosidad 40%, viento de componente este, a una velocidad de 10 kilómetros por hora, y presión atmosférica un poquito elevada, casi nada, nada, no cuenta, es de chocolate, 1014 milibares, hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, no se vayan ni sudarme, mucho mejor, no le cambia, que no hay más aquí, en Enemás. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, vámonos rapidito, con el termómetro mínimo y máximo del estado, iniciando en la zona de la frontera, mínima de 25, máxima de 39 en Nuevo Laredo, máxima de 38 en Reynoso, y de 36 en Matamoros, de Ciudad Victoria, 22 a 37, zona sur, Tampico, Madero, Altamira, y Mante, de los 24 a 27 en la mínima, y la máxima se va de los 32 hasta los 38, ambos con sensación térmica mayor, próximos tres días, como nos pinta el fin de semana, mínima de 26, y máxima de 32 a 33, pero se incrementa la probabilidad de lluvias matinales, bueno, nocturnas y matinales, sobre todo el domingo, que no lo tomen por sorpresa. A disfrutar estas vacaciones, ya casi nos despedimos, quédate con nosotros.